Nuestra idea es aportar a un bravado distinto, a un bravado mejor. Creemos que el bravado tiene un problema muy grande de gestión y de administración. Así que ese es nuestro punto central, digamos, en esto. Queremos destacar que nuestra lista está integrada netamente por gente completamente nueva en la política. Que estamos integrados por cantidad de personas iguales, tanto sexo femenino como masculino. Nosotros defendemos mucho lo que es la igualdad de género. Y en este caso lo demostramos en los hechos. Y bueno, estamos trabajando, venimos trabajando y vamos a seguir trabajando. Quiero agradecer la presencia para esta presentación de Fabio Gritos y de Héctor Ruiz Díaz. Sin que en su ayuda y apoyo incondicional en todo momento no estaríamos saltados. Tengo el honor de encabezar la lista de legisladores provinciales por la puertación electoral. Venimos a acompañar a Daniela y a su equipo de trabajo acá, que la verdad que han tenido la valentía en pocos días de armar una lista de candidatos. Porque, bueno, había otros dirigentes que tenían esa responsabilidad y finalmente desistieron de hacerlo. Pero no venimos a criticar a nadie, sino simplemente venimos a apoyar a Daniela. Sabemos que le va a ir muy bien. Hoy estuvimos lanzando nuestra propia lista en Chivijoy de candidatos locales, donde hubo varios dirigentes seccionales. Todos quedamos de acuerdo que vamos a venir abragados las veces que sean necesarias para darle el apoyo y el acompañamiento que necesiten los compañeros de aquí. Y, bueno, así va a ser hasta el 9 de agosto, cuando contemos los votos. Y creo que el 9 de agosto se van a sorprender muchos porque, igualmente, tanto Sergio Massa como el orden local se va a sacar muchos más votos de los que están diciendo algunas encuestas. Estamos trabajando porque creemos que Sergio Massa enrola los valores que venimos predicando nosotros desde hace muchos años. Como ustedes saben, Jesús Carino fue el primer intendente en enfrentar al tinerismo en soledad y sin esperar ninguna reyuntura. Nosotros enfrentamos en el 2011 a Cristina Betisna, cuando muchos dirigentes entendieron que no era el momento. Nosotros lo hicimos en soledad. Y venimos acá con la vocación de trabajar junto a Daniel Aguini y a todos los compañeros de Bragado porque entendemos y comprendemos que tienen la legitimidad de encabezar este proyecto ambicioso que es enfrentar al intendente municipal y con quien creemos vamos a estar definiendo la elección en octubre.